Hola amigos, ¿han sentido alguna vez esa curiosidad que les quema por dentro? Esa pregunta que parece tan simple pero tan vasta a la vez, ¿cómo empezó todo? Sí, todo, desde las estrellas brillando en lo alto hasta el más mínimo brote de hierba bajo nuestros pies. Hoy, no solo les contaré una historia, les revelaré el misterio más grande jamás contado. Prepárense para embarcarse en un viaje donde cada palabra es un pincelazo en el lienzo del universo. Todo comenzó con cuatro palabras poderosas. En el principio, Dios. Imagínense una inmensidad de nada, que no haya nada, un vacío tan profundo que ni siquiera la oscuridad podía llenarlo. En ese vacío existió un ser, un ser de poder inimaginable, todopoderoso. ¿Quién más? Dios. Con una voz que resonaba en el silencio eterno, proclamó, hágase la luz. Y en un destello deslumbrante, la oscuridad se desgarró, desapareció, dando paso a la primera mañana de todos los tiempos. La luz y la oscuridad, ahora separadas, marcaron el nacimiento del día y la noche. ¿Te imaginas? Se dan cuenta que con solo pronunciarlo, las palabras se convertían en realidad. ¡Qué grande Dios de verdad! Después, Dios miró hacia las aguas primordiales, con una orden las dividió, increíble, creando el vasto cielo. Luego, reunió el agua bajo el cielo, revelando la tierra seca, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Mover océanos y formar continentes con un simple murmullo, eso solo lo hace Dios. Pero no se detuvo ahí. Con un increíble gesto, cubrió la tierra con un tapiz verde de plantas y árboles frutales. Un regalo de vida y color. Todo esto en solo tres días. Pero lo que vino después, fue aún más extraordinario. Dios creó dos grandes luces. El sol, un faro de luz diurna, y la luna, una guardiana silenciosa de la noche, acompañada por un coro de estrellas titilantes. Imaginen ese primer anochecer, cuando el cielo se iluminó por primera vez con el brillo de mil soles distantes. Impactante, ¿verdad? Y entonces, la vida comenzó a palpitar. Dios llenó el agua con peces danzantes y el cielo con aves de colores vivos. La tierra, antes silenciosa, se llenó con el bullicio de innumerables criaturas. Y cuando parecía que nada podía superar tanta maravilla, Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, reflejo de su imagen y semejanza, llamados a ser guardianes de este espléndido jardín. Nos dio el Edén, un paraíso de belleza indescriptible. Pero en medio de esa perfección, surgió una prueba. Una tentación en forma de serpiente astuta. Adán y Eva, enfrentados al dilema más antiguo, obedecer o ceder ante la curiosidad. Con una simple mordida, el curso de la humanidad cambió para siempre. Y eso, queridos amigos, nos lleva a otra historia. Una que desvela las consecuencias de nuestras elecciones. Pero esa historia la guardaremos para otro día. Moraleja La historia del inicio del mundo es más que un relato de creación. Es una lección sobre el poder y la responsabilidad. A través de esta narración, aprendemos que cada acción, por pequeña que sea, tiene el potencial de cambiar el mundo. Dios, con su inmensa sabiduría y poder, creó un universo de orden y belleza. Y nos dio a nosotros, los seres humanos, el privilegio y el deber de cuidar. Nos muestra que en la grandeza de la creación, cada elemento, desde las más pequeñas plantas del ser humano, tiene un papel especial y esencial. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, nuestras palabras y decisiones, afectan no solo a nuestro entorno, sino también a los demás. Así como Adán y Eva tomaron una decisión que cambió el curso de su existencia, Nosotros también enfrentamos elecciones diarias, que definen nuestro camino y el del mundo que nos rodea. Recordemos siempre el valor de la responsabilidad, la importancia del cuidado y el respeto por todo lo que nos ha sido dado. Y cómo no terminar este relato con una oración. Amado Dios, a reflexionar sobre la magnificencia de tu obra desde el comienzo del tiempo, nos maravillamos ante la grandeza de tu poder y la profundidad de tu sabiduría. Te agradecemos por el regalo de la vida, por la belleza de la naturaleza y por nuestra capacidad de conocer y amar. Ayúdanos a recordar nuestra responsabilidad como guardianes de tu creación, a vivir con respeto y cuidado hacia todo lo que has formado. Guíanos en nuestras decisiones para que al igual que tú, busquemos siempre la armonía y el bienestar en cada aspecto de nuestra existencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.